Buenas tardes, no de Dios. ¿Qué haces tú aquí? Pues, bueno, hablar con usted si no le parece mal. Yo no tengo nada que hablar con usted. Así que márchese, por favor, y no vuelva. Que no se le ha perdido nada por aquí. Será solo un momento, Antonia. Le suplico por lo que más quiera que no diga nada al amo ni a nadie de lo que pasó en el despacho de don Fermín. ¿Cómo que lo que pasó? No, perdone, pero esto no fue un escape de agua, ¿eh? Lo que pasó fue que su sobrina hizo algo que no debería haber hecho. Por su culpa. No me hable usted así, mujer. Yo le hablo como me dé la gana. Yo estoy en mi casa. Sé que ayer fui muy desagradable con usted. Pues sí. Pero póngase en mi lugar. Yo apenas tengo cuartos para comer yo. Imagínese lo que es mantener a una muchacha joven que está creciendo. Yo la quiero con locura, Antonia, pero con quererla no me da para darle de comer. Usted no sabe los sacrificios que yo tengo que hacer por ella. La niña tiene un trabajo digno. Que a lo mejor no le da para comer pollo y ternera todos los días. Bueno, pero le da para vivir perfectamente. Eso es verdad. Pero el trabajo lo tiene ahora. Porque desde que me echaron de la fábrica que irá ya para un año, hemos estado a la cuarta pregunta. Y... 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 Bueno, pues me he visto obligado a... A cometer algunos actos de los que no me siento orgulloso. Arroba, ser fiere, ¿no? Dejese de tanto verbo. Porque usted es un ladrón y un sinvergüenza. Eso no es verdad, Antonia. Que me he equivocado, sí. Que le he dado malos consejos a mi sofrina también. Pero ha sido por necesidad para poder tirar para adelante. Malos consejos. No me hagas usted reír, ¿eh? Por favor. ¿Qué quiere que diga? ¿Que soy miserable? Pues lo soy. Porque la verdad es que... que lo ha hecho mamá. ¿Se va a hacer el arrepentido conmigo ahora? No, es que estoy arrepentido, Antonia. Y me merezco todo lo malo que me pase a mí. Pero a la niña no, porque ella es toda virtud. Más mansa que el Cordero Pascual. ¿De verdad va a tener usted entrañas para denunciar a la autoridad por una pluma? Mire, déjeme en paz y márchese a su casa ya. Sí, muy bien. Me voy, me voy. Pero sepa que lo que haga usted hoy caerá sobre su conciencia. Está en su mano, Antonia. Salvar a esa chiquillada y acabar en el arroyo. Es usted un marrollero y un canalla. ¿Se cree que me va a manipular a mí haciéndose el bueno? Váyase ya a cantar coplas por ahí, por favor. Señora, debería ser usted un poquito más razonable. Porque conmigo de buenas se puede acabar muy bien, pero de malas podemos acabar muy mal. A mí no me amenace, que llamo a los vecinos. Antonio, ¿todo bien? Sí, que este señor ya se iba. ¿A qué la sentía a volar? No, nada, que... ya se va. Bueno, pues... adiós, buenas tardes y gracias. ¿Quién era? Nada. Vamos a comer. Para hoy en día, no. No. Gracias por ver el video.